Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que solo al verme me hacen llorar Ojos que si me miran me dan la calma Y si los veo enojados me hacen llorar De esos ojos, mi vida, yo soy el dueño Con solo haberme llegan al corazón De esos ojos, mi vida, yo soy el esclavo Y agradecido vivo entre su prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Y son mi ilusión Por ellos vivo Por ellos muero Y son mis naves De salvación Esos tus ojos Son mi delirio Son mi delirio Son mi esperanza Y son mi ilusión Por ellos vivo Por ellos vivo Por ellos muero Y son mis naves De salvación Y son mi delirio Y son mi delirio Son mi delirio M